Llegó el momento esperado señores, dándole gracias hoy a nuestro buen amigo Carlos Enrique Morales hasta Costa Mesa, California Que nos hiciera el reconocimiento de este bonito, de este bonito tema Hoy nos lo puso en nuestras manos para todos ustedes Con una condición Dedícaselo a tu mujer, así me dijo Así es que chiquita hermosa este tema Este tema va para ti Exclusiva señores, una exclusiva de Sonido Bompara Porque yo quiero ser ese primer tonto mi amor Vamos a aventárnoslo a dos voces, escucha como dice Lo nuevo nuevo Escúchalo Por primera vez Jonathan Cruz Sonido Bompara Vamos a bailar dice Que suene Que suene la trompetita Y regresamos Porque se nos diga más Tengo cartelito Y los de esta noche por primera vez En Los Ángeles, California Sonido Bompara Los brillantes, sí señor Este tema para el padrino Para Carlos Enrique Morales Parece capaz Ahí está para que lo goce El amigo Andy Mix Que ya nos sigue en nuestro canal Allá en el Yo Te Vi Sonido Bompara El oso ¡Vale! Sale En Los Ángeles, California Y en Arisco, Puebla Los brillantes, sí señor Esta es Para Carlos Enrique Morales Sonido Serio Puebla Este es el patrón Sesión Revolucionarios del barrio Sonido Serio Puebla Exactamente Muchas gracias ¡Vale! ¡Viene mi convayo! ¡Viene mi tocayo! Que no te ha blindado Dice hay un capricho Que no has realizado Dice hay un desnudo Vamos a bailar Dice Venga de cumbia Días Yo quiero llenar Y dice Vamos a bailar Sabroso Días Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tus vidas Amado Los tontos Díquelo a mi amor Díquelo por favor Y dice Que al menos en eso El primero yo soy El primero yo soy El primero Narciso Miranda Hasta que te ve Sí señor Venga la cumbia Venga el sabor El primero Tema nuevo Te amo a ti mujer Primero con el bompara Andale La gracera satisfacción De cualquier Que bonita Que bonita Que bonita Conocés mi corazón Ya te di mi corazón Venga suave Más de bovínate Andale ¿Verdad que duele? Una para Jonathan Cruz De sonido bombara Allá en el desierto de México ¡Ándale! ¡Ándale papito que yo soy! De Jonathan Cruz ¡Sonido con para! ¡Ándale! ¡Tema dedicado para él! ¡Verdad que duele! ¡Una para Jonathan Cruz De sonido con para Allá en el desastre de México ¡Tema de nuevo! ¡Ándale papito que no te hablan dado! ¡Con todos los éxitos! ¡Cabín! ¡De sonido con para! ¡Ándale! ¡Verdad que duele! ¡Verdad que duele! ¡Y J.K.Mix! ¡Con todos los éxitos! ¡La gente de sonido con boy y su noche! ¡Ándale! ¡Con mis tonterías! ¡Verdad que duele! ¡Verdad que duele! ¡Hasta Pachuquita Hidalgo! ¡La quiero pronto! ¡Siempre con quien! ¡Verdad que en tu vida has amado que pronto! ¡Ándale! ¡Mi amor! ¡Y que no por favor! ¡Y que al menos en eso! ¡Ahora viene mi compadre! ¡J.K.Mix! ¡Yonatan Cruz! ¡Esta Pachuca Hidalgo! ¡Y que no por favor! ¡Werdad que duele! ¡Y que no por favor! ¡Y que no por favor! Tema para ti, mi amor Mi amor, diga no por ti Porque yo, en el primer tonto Eso, el primero yo soy El primer tonto En tu vida quiero ser El primer tonto Ahí está para que lo baile Muchísima Chati Tonto, ya será satisfacción Ya nos acompaña De cualquier modo Transportes Crucito En mi corazón Para ese famosísimo Charal Ya se va, esta noche Para Narciso Miranda Hasta que a Tepén, Moreno